Donde muy plebe ya era vago y bueno pa' la carrilla Desde chico en la zona que me pandillaba noche y día Aprendiéndole a la vida con los golpes y caídas Pues la vida de bandido me gustaba y la entendía Que recuerdos de mi infancia mi carnal ya no está en vida Me lo arrebataron pronto de empezar pa' mi familia Los que bien ya me conocen saben que no soy dejado Soy amigo del amigo y al que ocupe brinco un paro Me gusta tomar, no soy chiquión lento a lo que hay Cien por ciento aguilas, puro América y sin llorar Saludos a mi apar, de su hijo el que anda por ahí ¡Oh!